Buenos días, bienvenidos a esta comparecencia pública en la que damos cuenta de los asuntos que se han tratado en la reunión mantenida en el día de hoy por el Consejo de Gobierno. Por un lado, el consejero de Educación y Cultura ha llevado a aprobación del Consejo de Gobierno el convenio de colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional en lo referido a escuelas infantiles. Es un convenio que próximamente renovarán el presidente de la ciudad y la nueva ministra del ramo, Pilar Alegría. El objetivo es dar respuesta a la demanda de puestos escolares en el primer ciclo de educación infantil, garantizando la implantación, la coordinación, el funcionamiento y la financiación de las escuelas infantiles públicas existentes en la ciudad, Juan Carlos I y La Pecera. Y también es objeto de este acuerdo el sufragar los gastos de personal y la creación de nuevas plazas escolares mediante conciertos educativos con entidades privadas. A este acuerdo el ministerio aporta 561.000 euros y la ciudad 200.000 euros. La Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación hemos llevado a aprobación del Consejo de Gobierno, por un lado un convenio de colaboración con la Asociación Síndrome de Asperger de Ceuta, por un importe de 30.000 euros. El objetivo es realizar programas y actividades para trabajar en la inclusión social de jóvenes y adolescentes afectados, prestar apoyo psicológico a las familias y trabajar en la inserción social. El acuerdo está enmarcado en la voluntad de la ciudad de promover y potenciar la realización de programas de colaboración que permitan mejorar e incrementar la calidad de vida de los afectados por este trastorno. El proyecto tiende a 27 personas y da trabajo a dos psicólogos. Y también he elevado dentro de las actividades de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación un convenio de colaboración con la Asociación de Autismo de Ceuta, por un importe de 190.000 euros. El objeto es ejecutar los programas para incrementar la calidad de vida de los niños que presentan el trastorno del espectro autista, TEA, la de sus familiares y para el funcionamiento también de la citada asociación, conforme todo ello al proyecto presentado. El convenio también se enmarca en la voluntad de la ciudad de promover y potenciar la realización de programas de colaboración con entidades, asociaciones que permitan mejorar e incrementar el sistema de recursos de asistencia social, en este caso como es la Asociación de Autismo de Ceuta. Va dirigida a 100 familias y consta de 15 profesionales acogidos al proyecto. También se ha tratado, como habitualmente, de la situación sanitaria en nuestra ciudad y de la que ahora le doy cuenta. En el día de ayer se diagnosticaron 18 casos de la enfermedad, seguimos con una incidencia en riesgo muy alto acumulada a 14 días, 287,40 casos por 100.000 habitantes y a siete días en 131,83 casos por 100.000 habitantes, en todo caso inferior a la media nacional, pero no por ello debe preocuparnos menos. Tal y como me ha advertido, en la última reunión del Consejo Interterritorial, la mitad de los casos que se están registrando en esta quinta ola se da en personas que tienen una o dos dosis de vacuna. Ello significa que, aun estando vacunado, sigue siendo imprescindible, como siempre decimos, mantener las medidas de prevención, usar la mascarilla, guardar distancia de seguridad y priorizar espacios abiertos para las actividades. Y también quiero recordar una vez más que si se regresa de viaje, porque muchos de estos casos proceden de viajes a la península, recordemos que el punto COVID se encuentra abierto sin cita previa desde 9 a 12 de la mañana y de 7 a 9 de la noche todos los días. Y, por tanto, invitamos a que los procedentes de la península puedan hacerse estas pruebas en el punto COVID en los horarios que he dicho durante toda la semana y sin necesidad de cita previa. ¿Va y algo que distinga esta quinta ola con respecto a las anteriores? Si es la baja letalidad y también el porcentaje inferior de hospitalización con respecto a olas anteriores. Y debemos recalcar y remarcar una vez más la importancia en la vacunación. Es importante, lo seguimos reiterando desde la Consejería de Sanidad y desde el Gobierno de la Ciudad, en que todas aquellas personas adultas que no hayan sido vacunadas por algún motivo que pueden seguir inscribiéndose en la web de la ciudad para una pronta vacunación. Y también a la población joven que también se apunte, los padres lo apunten en la web de la ciudad al objeto de poderlo vacunar en estos próximos días. El 65% de los casos que se están dando en esta quinta ola tienen menos de 30 años y, por tanto, ese llamamiento debemos recalcarlo una vez más. Hasta la fecha se han recibido en nuestra ciudad 106.620 vacunas. Se ha ministrado el 87,1%. Saben que estos porcentajes van variando teniendo en cuenta la proximidad, la recepción de vacunas, como así se dio. Las personas que en nuestra ciudad han completado su pauta de vacunación son 46.339, equivale al 65,3% de la población objetivo, sería un 66,4% de la población total, son mayores de 12 años, mientras que el número de ciudadanos que tiene al menos una dosis de la vacuna es del 52.213 y equivale al 73,5% de la población objetiva, que es un… perdón, un 73,5% de la población objetiva. En cuanto a la cobertura por edad, en Ceuta el 85% de los mayores de 40 años tienen al menos una dosis de la vacuna y el 81% la pauta de vacunación completada. En el día de hoy se están administrando vacunas en los tres puntos de vacunación, los dos de la ciudad, la sala de la de la asamblea de la ciudad, también el polideportivo La Libertad y por parte de Ingesa en el centro salud de Otero. Y estamos ya administrando a jóvenes nacidos en 2005 y 2006 y para mañana comenzaremos a vacunar a los nacidos en 2008, es decir, adolescentes con 13 años de edad. En cuanto a las previsiones, hoy está prevista la llegada de 3.510 dosis de la vacuna de Pfizer. Y respecto a la emisión de certificados COVID por parte de la ciudad, que como sabe se puede conseguir o bien digitalmente o presencialmente, la ciudad autónoma ha emitido a día de hoy 16.149 certificados en su gran amplia mayoría de vacunación, lo que supone prácticamente cubrir un 20% de la población vacunada. Estos son, por tanto, los asuntos que querían tratar, que se han tratado hoy en el Consejo de Gobierno y a los que he dado cuenta y quedo a expensa de las cuestiones que me quieran plantear. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría conocer si están surtiendo efecto los llamamientos que se están haciendo por parte de la Administración para la vacunación de las personas menores de 40 años, que es donde se está produciendo ese déficit. No se llega a un nivel adecuado de vacunación ni de la primera dosis ni de la pauta completa. Me gustaría saber si desde que se están haciendo estos llamamientos ¿está teniendo realmente efectividad o se necesita un nuevo impulso? Bueno, yo creo que sí está habiendo una respuesta buena por parte de los ciudadanos. El impulso sí hay que seguir dándolo para que el mayor número de personas se pueda inscribir. También es verdad que nos encontramos en un periodo complicado, que es el periodo de verano, donde hay muchas personas que también han salido a disfrutar de las vacaciones fuera de la ciudad. Pero, en líneas generales, yo creo que la respuesta no está siendo mala. Sí es verdad que tenemos que seguir insistiendo en que todo el mundo se vacune, que todo el mundo se apunte o se inscriba en la página web de la ciudad. Y ese trabajo lo vamos a seguir manteniendo y continuando. Me gustaría conocer la opinión de la Consejería de Sanidad sobre ese anuncio hecho por parte del ocio nocturno de una posible movilización en relación al tema de los botellones. Me gustaría saber si de verdad se están conteniendo los botellones, se está haciendo todo el esfuerzo necesario y qué piensa de esa petición, bueno, de ese anuncio de manifestación. ¿Qué quieren hacer? En primer lugar, en relación con este asunto, bueno, es un asunto que, como saben, en primer lugar no es algo propio de Ceuta. Como podemos ver en todos los medios de comunicación, pues el botellón es algo que se está ejercitando en toda España. Dicho esto, que no es ninguna excusa, sí quiero indicarles que por parte del Gobierno de la ciudad se ponen los medios para que el botellón no se produzca. De hecho, en el último decreto de sanidad se acordó introducir el cierre de las playas en horario nocturno de 12 a 6 de la mañana y también la esplanada debajo de la marina de Juan Carlos I. También está en el decreto establecido su cierre en esa misma hora, es decir, por parte del Gobierno pues se han establecido medidas. Y también se han dado órdenes a la policía local para que se incremente y se intensifique esa vigilancia y evitación de estos botellones. Quiero decir que el realizado este fin de semana y que salió en medios de comunicación acudió a la policía y lo disolvió. Y también se han realizado sanciones al respecto. También en el día de ayer, en la noche pasada, pues se han realizado unas 30 denuncias por parte de la policía local al respecto. Por tanto, el objetivo es evitar el botellón. Y también esto permítame que me dirija también a las personas que acuden a los botellones para indicarles que es importante no hacerlo, es importante evitar la propagación de la enfermedad. Estamos en unos niveles, como saben, que acabo antes de indicar, que son altos en nuestra ciudad. La variante delta tiene una propagación bastante grande en toda la península, si lo estamos viendo. Ceuta no queda aislada de la península. Las personas vienen y viajan a la península y vuelven a nuestra ciudad. Y, por tanto, yo creo que el adoptar, como dije anterior, el adoptar, perdón, las medidas de seguridad a las que antes aludí, pues son necesarias en todo momento y en estos momentos en los que la incidencia va subiendo aún más. Y también a esas personas, a esos jóvenes que por algún motivo no se hayan aún vacunado, pues invitarles a que lo realicen a la mayor brevedad posible, inscribiéndose en la página web de la ciudad y desde la Consejería de Sanidad se le llamará de manera rápida para que puedan vacunarse, como digo, cuanto antes. Sí, me gustaría conocer si desde la Consejería de Sanidad se va a propiciar algún encuentro con el sector del ocio nocturno para intentar evitar esa protesta que pretenden hacer. Bueno, yo tuve una reunión con el ocio nocturno día antes de la publicación del último decreto de sanidad, por tanto, la semana pasada. Y efectivamente fue uno de los temas que tratamos y que le indiqué, pues lo que acabo de indicar, que se tomaban medidas desde el punto de vista del decreto de sanidad de obligado cumplimiento y, por tanto, la policía local y las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son conocedores de ese decreto y, por tanto, han de cumplirse. Y también, pues hemos intensificado por parte de la policía local la vigilancia de los diferentes lugares en los que se puede dar el botellón. No es fácil conocer dónde se puede dar, pero en cuanto se tiene noticia de ella acude allí la policía para poder disolverlo. ¿Usted ha hablado de 30 sanciones? ¿30 sanciones en una sola noche o durante todo el fin de semana? No, anoche me han comentado. Vale. ¿Y sanciones de qué cantidades estamos hablando para saber quién se expone a realizar un botellón de forma…? Pues yo no recuerdo ahora mismo exacto la cuantía, pero creo que el mínimo son 350 euros, si no recuerdo mal. Y sobre el tema de solicitar el pasaporte COVID para poder entrar a determinados establecimientos, me gustaría saber si eso se va a contemplar por parte de la Consejería de Sanidad, teniendo en cuenta que el Ministerio de Sanidad ha dicho que el reglamento europeo no concibe en un principio que se solicite el pasaporte COVID para entrar a un establecimiento. Me gustaría saber qué se va a hacer. Sí, efectivamente, nosotros aquí, así lo anunció la ministra en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebró la pasada semana, reiteró que el certificado COVID europeo tiene un objetivo y el objetivo es el traslado a otros países europeos. Y, no obstante, pues se está analizando por parte del Ministerio la posibilidad de que se pudiera implementar para la movilidad interior en nuestro país. Y nosotros, pues ahí lo que vamos a esperar, que es lo que trabaja el Ministerio de Sanidad al respecto, que es lo que establezca la Comisión de Salud Pública y, en su caso, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Mientras tanto, pues vamos a esperar, como digo, a esos acontecimientos. Y solo puntualizando sobre esta cuestión última, si algún establecimiento decidiera por cuenta y riesgo solicitar ese certificado digital, ¿qué sería por parte de la Consejería de Sanidad, teniendo en cuenta que ahora mismo no sería una cosa legal? Bueno, habría que analizarlo, ha llegado el momento. Yo creo que en esto también lo hablamos con los representantes del Ocio Nocturno y lo hablamos también con los representantes de la Cámara de Comercio, que aquí tenemos que estar también a expensa de la legalidad de la medida y de lo que se adopte por parte del Ministerio de Sanidad y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En eso también hay que olvidar que Ceuta no tiene una capacidad legislativa, no puede dictar una ley de sanidad propia y, por tanto, tenemos que quedar a expensa de lo que se establezca por parte del Gobierno, de la Nación y, en concreto, por parte del Ministerio de Sanidad y de su órgano, que es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Señoras y señores, muy buenos días. Buenos días. Bueno, tal como usted ha relatado, la consejería ha actuado para evitar la propagación de la enfermedad a través de los botellones. Con un decreto, la policía actúa. Sin embargo, las personas que quieren hacer botellón buscan el camino. Se cerró la marina y se han ido al idrisis. Es muy probable que la semana que viene busquen otra alternativa. ¿Se prevé alguna actuación para evitar que el próximo fin de semana volvamos a tener otro botellón, como hemos tenido este? ¿Hay alguna acción preventiva que se vaya a realizar esta semana? Efectivamente, como usted dice y como creo que he querido indicar con anterioridad, que es difícil ese control porque, como bien dice, los jóvenes o las personas que ya acudan pueden ir cambiando de lugares para hacerlo. Nosotros, como ya he reiterado anteriormente, hicimos en el decreto de sanidad, de manera clara y tajante, el cierre de las playas, que eran lugares donde se podía realizar el botellón. Lo hicimos también en lo que era la esplanada debajo de la marina, porque era un sitio en el que también se producía el botellón. Cuando hemos tenido conocimiento de la plaza de idrisis, también se mandó a la policía local al mismo. Y lo que sí le puedo decir es que la orden de servicio de la policía local aparece de manera permanente el perseguir el botellón. Esto es lo que le puedo indicar y así lo realiza la policía local. Y también me consta que la Policía Nacional también está en ese trabajo, porque así lo indicamos en el propio decreto de sanidad, que está prohibido el ejercicio del botellón en nuestra ciudad. Pues si no hay nada más, muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias.